¿Cuál es la importancia de preparar una lonchera saludable a nuestros hijos? Si uno analizara el contenido de las loncheras de lo que normalmente los padres ponen a sus hijos, la verdad uno se asustaría. Normalmente están llenas de alimentos que los niños no necesitan. Van a estar llenas de grasa saturada, de colesterol, alimentos que no les van a potenciar su capacidad intelectual. Debemos de recordar que el alimento que ponemos en el lonch no solamente no va a sustituir en ninguna forma a lo que es el desayuno o la comida fuerte, pero debe de tener las cantidades necesarias para proveerlos de la energía que van a requerir ellos en ese momento. Una lonchera saludable tiene que contener cierto tipo de alimentos, alimentos del grupo energético. ¿A qué me refiero con esto? Tiene que tener energía a partir de los cereales. Tiene que contener también elementos del grupo protector. El grupo protector es aquel que se compone de las proteínas. Las proteínas son para reparar sus tejidos y para que su organismo pueda utilizar esa energía. A partir de ese tipo de alimentos debemos de incluir en su alimentación grupos reguladores, es decir, vitaminas y minerales. Cada alimento que yo ponga en su lonchera tiene que contener esos tres grupos de alimentos. Por ejemplo, yo puedo hacer nutritiva su lonchera si yo pongo un sándwich. En el sándwich obtenemos energía a partir de los cereales. En el jamón, de pechuga, de pavo, bajo en grasa y bajo en sal podemos obtener proteínas. Si yo le pongo un poquito de lechuga, un poquito de jitomate, ya estoy haciendo de estos tres elementos algo nutritivo. Si ustedes quieren saber más, por favor consulten a su médico. Gracias. 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 Gracias.